El maestro Villanueva Cosa está entre nosotros y eso es un privilegio. Tenemos que aprovechar y disfrutar de estos momentos en los que lo logramos conquistar para que venga a dirigir teatro a nuestro país, a su país. ¿Por qué? Usted es un hombre trasumante. No, no, no. El río de la Plata es chiquito y se trata de dos ciudades que son prácticamente una. Bueno, sí, estoy con un pie cecilio en Buenos Aires, el otro en Montevideo. Y la mitad de la vida exactamente en cada caso. Bueno, ¿cómo desequilibraremos la balanza ahora? No voy a tener tiempo. Hablemos de un empate. Hablemos de un empate. Un medio y medio que después de todo nos representa también. No me hable de eso. Yo creo que es lo que está necesitando, maestro. Es posible. Un medio y medio y esos bichitos se escapan. O se afincan. Gripe de primavera. Refrío con recaídas sucesivas. Eso es porque la gente de teatro trasnocha. Yo. La gente de teatro toda. No, ensayando es verdad. Ensayando y después... Después el hotel. Ah. No, no es... ¿No va a lograr convencerme de que está bien? No, no, no. Ensayar cansa, cansa. No va a lograr convencerme de que... Pobre... No, no voy a decir eso, ¿no? No, no, no. Yo sé que la hermandad del teatro genera sobremesas, tertulias... Antes. Antes, bueno. Antes de todo. Pero es verdad eso. Claro que sí. Es una costumbre que se ha perdido bastante en Buenos Aires y acá. Yo no olvido el hispano, el histórico hispano. Este... Y entrar uno apenas a comer una muzarela simplemente y ver a Candó y ver a Aguadero y ver a Santulo y ver... Y uno decía, ahí están en la mesa de acá. El dueño era... El dueño era Candó. La mesa. La mesa era de Candó. La mesa era de Candó. La famosa mesa de Candó. Sí, es verdad. En el caso nuestro, el caso mío, por ejemplo, era el Facal. Al Facal se le debe mucho también. La paponita se llama ahora, ¿no? Y no se podía uno volver a su casa sin recalar en el Facal a comentar cuestiones del ensayo, etcétera, etcétera. Y ahí se encontraba ya con algún crítico. Y según viera lo que estaba haciendo el crítico, uno sabía cómo iba a ser la crónica en el diario. No, ¿se acuerda? No, usted no se acuerda. A ver. La primera impresión de anoche del diario El País. El estreno se hacía un sábado, por ejemplo, un viernes. En la trasnoche que iba del viernes al sábado... Tac, 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 tac. Salía una primera impresión al día siguiente de 20 líneas y nos quedábamos, esperábamos las salidas del sol para leer la primera impresión de la crítica que estaba en manos en ese momento de... No digo que ahora no, pero en ese momento puedo aseverarlo, ¿no? De grandes, grandes hombres de teatro, ¿no? Toda esa bohemia era también una bohemia de un extremo rigor. Sí. Entonces era una mezcla rara entre una vida desordenada y todo lo contrario, una vida extremadamente profesional a la vez. Es bien interesante ese mundo. Pero, ¿cuál era la vida desordenada? El horario. Usted me acaba de decir, nos pasábamos la noche sin dormir esperando que saliera el diario. Del viernes al sábado. No, 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 yo no se lo estoy reprochando. Mire, si usted encuentra un retintín de envidia, en mis palabras, sepa que se está quedando corto. Es más que un retintín. Bueno, bueno. Vamos a ver esta ficha técnica que tenemos de nuestro invitado y vamos a hablar de esta obra que está ensayando en el galpón. Vamos a hablar de él, vamos a agradecerle su compromiso con el teatro. Villanueva Félix Cosevega nació, como su nombre de pila lo indica, el Melo. Fue el jueves 9 de noviembre de 1933, mientras el mundo vivía una crisis económica sin precedentes. Como muchos de su generación, sufrió tuberculosis, lo que le alargó la niñez y la adolescencia. Pero no le impidió que desarrollara un amor por el teatro, que lo trajera a Montevideo, donde se unió al grupo de teatro El Galpón, que por entonces no era ese que reluce con orgullo en 18 de julio, sino un verdadero galpón en el que se respiraba teatro tanto como a humedad. Era un muchacho con algunos problemas de equilibrio, y el declive del escenario no le daba seguridad alguna. Continuó estudiando en la Escuela Municipal de Arte Dramático, aunque siempre se sintió parte del teatro independiente. Anduvo por París, estudiando pantomima en la reconocida escuela de Jacques Lecoq. De vuelta a el Montevideo, cuando se ganaba la vida marcando las ocho horas en el Banco de Seguros del Estado, a la vez que dirigía, actuaba y escribía, robándole horas al descanso, le ofrecieron irse a Buenos Aires ya con tres premios Florencio Encima. Se animó a dar el gran salto, pese a que las ciudades grandes nunca le llamaron demasiado la atención, y desarrolló en Argentina la mayor parte de su carrera. Allí se destacó en el teatro, el cine y la televisión, llegando a convertirse en uno de los actores y directores más importantes del medio. Pese a estar radicado en Buenos Aires, se pasó el tiempo yendo y viniendo, porque aunque le gusta viajar, siempre lo hace con la certeza de que va a volver, y Montevideo es, a fin de cuentas, el único lugar donde duerme tranquilo. Relatar la cantidad de estrenos que Villanueva Cose lleva en sus espaldas resulta innecesario, pues la sola mención de su nombre remite a una trayectoria inabarcable. Es un hombre que siente que por las venas le corren las ganas de vivir que da el teatro, un esperanzado pesimista convencido de que lo peor puede pasar, y al mismo tiempo de que lo bueno llega enseguida. ¡Oh, lalá! ¿Algo para corregir? No, los elogios desmedidos. Ah, bueno, eso corre por cuenta de la casa. Está bien, yo lo acepto agradecido. La medida, la mesura, ¿cómo se miden los elogios? A ver, hay que dejarlos caer. El elogiómetro. No, no existe. No existe. Para alguien que pasó madrugadas esperando una buena crítica, a esta altura tiene que entregarse a los elogios con alegría. Es verdad, es verdad. Cose, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esta versión de Chekhov? Si yo lo supiera. A ver, ustedes habrán notado que se está volviendo mucho a Chekhov a través de versiones. Cierto. Está siendo muy versionado, ¿no? Lo cual indica de alguna forma que en lo esencial Chekhov sigue siendo lo que siempre nos pareció, ¿no? De la misma manera que muchos otros, Shakespeare en la cabeza, son esos seres humanos eternos, cuyo planteo de las cosas paga tributo al tiempo en que lo escriben o lo idealizan o lo conforman, pero que en el fondo existe una cuestión tan profundamente humana que no tiene época, no tiene final. Y estas tres hermanas que intentamos nosotros son el producto de una versión de la alemana Rebeca Kriegerdorf. ¿Cómo la conoció usted, esa versión? Me la mandaron desde el Galpón y ellos lo habían recibido, el Galpón lo había recibido del Instituto Goethe. Este, me mandaron cuatro o cinco obras, las leí. El asunto viene de esto, a raíz de Arturo Huillo recibí algún premio que otro, Florencio, gracias. No lo felicité, perdone, vio que no fueron tantos los elogios, no era tanta la desmesura. Es un detalle. Nada menos, es un Florencio. Sí, es un Florencio. Y también el premio Escena, que es un premio otorgado por la comunidad europea. Es un premio el metálico, aparte de una estatuilla, de un trofeo. Pero ese metálico debe ser invertido en una puesta en escena de un autor europeo. Entonces, bueno, me mandaron autores europeos para poder cristalizar y utilizar bien ese premio, ¿verdad? Entre ellas, estas tres hermanas. Y bueno, la leí y me pareció al principio una obra excesivamente ingeniosa. Seguí leyendo, no encontré nada. Dije, voy a volver a leerla, ¿no? Y me di cuenta que el excesivamente tonto había sido yo, ¿no? No se trataba de ingenio, se trataba de una persona muy inteligente, esta señora Rebeca. Es una persona muy poseedora de un atributo que se está perdiendo y es el uso del lenguaje. Bien. Un lenguaje teatral extraordinariamente lúcido, con el cual se construyen escenas de enorme contienda intelectual, intelectual, inteligente, no explícitamente, exclusivamente dedicada a intelectuales, sino de comprensión segura. Y con una gran capacidad cómica en algunas escenas, ¿no? Hay escenas realmente, lo probamos en los ensayos porque están, bueno, viene gente a ver, algunas personas del Galpón vienen a verlos y no pueden creer, digamos, la capacidad histriónica que proporciona a los actores ciertos momentos de la obra, ¿no? Que es muy necesaria porque la obra es una comedia, sí, dramática, pero una comedia chirriante, ácida, por momentos sarcástica, que le otorga al elenco una posibilidad de lucimiento, que el elenco que tengo la supo aprovechar muy bien. Estoy realmente, no sorprendido, pero sí contento de la gente que me ha tocado como integrantes del elenco, ¿no? Son seis personas, cuatro chicas, dos muchachos, dos jóvenes. Entonces, este... Guadalupe Pimienta, Elizabeth Viñoli, Pablo Pípolo, Pablo Robles, Melisa Artusio, Soledad Lacasí. Vamos a decir que el vestuario para Chejo, desde Nelson Mancebo, y las luces... Y la escenografía. ¿Y la escenografía también? Sí, sí. Las luces son de Eduardo Guerrero y la música del maestro Fernando Condon. Vamos a decir que hay, además, una propuesta que tiene que ver con el Galpón y, obviamente, con ese capital que llega para instalar en el arte nuevamente, gracias al premio de escena. Los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 y 30 horas en la Sala Atahualpa. A ver, ¿qué diría Atahualpa del Chiopo en esta versión? No sé qué diría. Pienso que la disfrutaría. Pienso que la disfrutaría y no lo dudo, ¿no? El Chiopo siempre fue una persona que no estaba atado ni a su edad, ni a la edad, a la época en que tanto dio al teatro uruguayo y al teatro latinoamericano, ¿no? Estaba abierto, tenía un alma joven, este, Atahualpa. Le gustaba trabajar con jóvenes, además. ¿Y a usted? También, y en este caso estoy sorprendido. Hay gente que está haciendo la escuela y que hace un trabajo realmente encantador. Yo estoy muy sorprendido y muy halagado. No he tenido la suerte bárbara. Lo estamos seduciendo, Villanueva. Tantos años, tantos años de... Ya es hora de pasar la máscara. Antes que eso le leo las palabras de Martín. Ay, pone, Villanueva, cosa, increíble. Lo conocí en el verano del 98 sin saber quién era. Después me enteré que era uruguayo. Hacía el abuelo de Diego Ramos. Yo amaba ese personaje. El abuelo, sí. Tuve dos años haciendo eso. ¿Y cómo es Diego Ramos? Porque es un actorazo también, ¿eh? Sí, sí, ahora está haciendo muchas cosas. ¿Es Diego el que...? No, este es alguien que lo conoció a través de eso. A Diego lo tuvimos el año pasado cuando vino por Casa Valentina. Acá, a hablarnos un poquito de su propio personaje. No, ahí había una serie de chicos jóvenes que ya son figuras, ¿no? Sí, por cierto. En el teatro argentino. Bueno, pero el teatro argentino mezcla muy bien eso de poner una figura joven que es promisoria al lado de alguien que tiene una historia que le genera una contundencia, como decir, hay un equipo con piezas fuertes. Y si hay piezas fuertes, las nuevas no pueden ser débiles. Seguramente van en carrera. Y eso da como una garantía. Yo ayer fui a ver a Solá, anteayer, a Buenos Aires, que viene ahora para El Galpón a hacer doble o nada. Una obra de esta mexicana, periodista por cierto, Sabina Gorman. Y la veía ahí, decía, digo, hay treinta y pico de años entre el actor y la actriz. Y eso funciona retroalimentándose artísticamente. Y es de una contundencia en escena que uno ya va a mirar a esta actriz de otra manera a partir de ahora. Claro. Bueno, Miguel Ángel es un actor que contagia teatro. Contamina positivamente. Sí, sí, sí. Es un monje del teatro. Es realmente potente Miguel Ángel. Yo trabajé con él en asesinato en el Senado de la Nación. Y teníamos alguna escena juntos. Y yo recuerdo una escena en que mi personaje lo molía a palos a Miguel Ángel. Nunca olvidaré esa escena. Por cómo la ensayamos, cómo rompimos un poco esa tradición del cine de que todos de apuro. La pasamos, pese al director, pese a las urgencias técnicas. Y salió una escena, yo diría, de antología. Pero porque él decidió, apoyado por mí, él tenía el papel principal. Él decidió que esa escena merecía detenerse en ella. Y hubo una mezcla de preparación teatral y cinematográfica de ella. Y él lo recuerda también siempre. Él lograba eso. Era un placer trabajar con él. Villanueva, ¿cuántos años de compromiso artístico? 65. Eso es más que la vida de mucha gente. Bueno, sí. Aunque la gente vive más ahora. Sí. Al menos la gente que nosotros. Pero mire que la gente a su edad no vive como vive usted. Puede ser. Es que sabe, el teatro da vida. Da vida. Da vida. El teatro obliga a estar pensando siempre. Entonces ayuda a que uno no pierda la lucidez del todo. La va perdiendo, pero más de pasito. Y como es un buen actor, capaz que lo disimula. Teniendo un buen libreto. Se trata. Armándose un buen libreto. El asunto es que no se note que estoy actuando, que sigo siendo inteligente. Bueno, esa es la altura de la vida yo creo que ya le deben hacer. Vamos a recordarles a ustedes. Se llama Los cumpleaños de Irina. Esta versión de esta alemana, Rebeca Kirchendorf. Kirchendorf, capaz que me la pronuncio mal, seguramente Caíro lo haría mejor. Versión libre de estas tres hermanas. Estas tres hermanas que como el Quijote, pertenecen a una clase social o han sido educadas en un mundete, donde nada de lo que hay que hacer les toca. Porque ellas no están para ser. Son tres personas privilegiadas en el sentido que han nacido en una familia con cierto dinero, con mucha cultura y no saben qué hacer con esa herencia. Da pena ver hasta qué punto, cuando se tienen las posibilidades, la confusión o el desinterés o el cinismo o el no entender de qué se trata la vida, puede llevar a la gente a ofrecer el aspecto patético del tengo y no sé qué hacer con lo que tengo, no sé qué hacer con mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en cierto modo las tres hermanas. Yo creo que hay una cosa muy asertiva en esto y que tiene que ver con la utilización del cumpleaños. Creo que hoy en día, si nosotros empezamos a ver a nuestro alrededor, cómo cada uno de nosotros, nuestros compañeros de trabajo o nuestros familiares o nuestros conocidos, festeja los cumpleaños o no festeja, es decir, cómo vive la circunstancia del cumpleaños, habla mucho de ellos. No es posible. Habla mucho de ellos, de cómo el tiempo incide en ellos, de lo que han hecho con su tiempo. Sí. De cómo viven en este... O sea, creo que el cumpleaños sigue siendo un momento trascendente a la hora de conocer al otro. Y eso me parece que si no lo vemos es de miopes, porque cumplir cumplimos todos. Yo cumplo hoy. ¿En serio? Sí. Y no lo festejo. Ah, pero esto es de Diván. Villanueva Cosi. El 5 de noviembre nací yo y figuro en los papeles como que nací el 9 de noviembre. Nunca supe por qué. Nunca pudo averiguar qué pasó. Llegué a la conclusión de que quizás existía algún plazo pasado el cual había que pasar alguna multa, pagar alguna multa. Y mi papá, que era una persona de muy escasos recursos, a lo mejor me trasladó cuatro días para no pagar esa... Es la única teoría que tengo. ¿Y cuándo lo descubrió eso? ¿Muchos años después? No, cuando comencé el liceo, acá en el liceo de Melo, la capital donde nací, la ciudad donde nací, me hicieron la celula de identidad por primera vez cuando salí de la escuela. Y ahí dije, 9 de noviembre, yo soy del 5, no 9 de noviembre. Tiene una cuota de Macondo, Melo, ¿eh? Y la ciudad de frontera la tiene. Sí, sí, sí. O mejor dicho, los departamentos de frontera lo tienen. Es verdad. Capaz que hay algo de eso. No, pero no hay otra explicación, ¿verdad? No, podía haber miles de explicaciones. Y nunca me animé a preguntárselo a mi papá. Nunca. ¿De verdad que no se animó? No me animé, no me animé. Me pareció tan raro. Pensé que a lo mejor había alguna cuestión que no sabía en qué podía consistir. Y ahí quedó. Leticia Silveira dice, gran actor. Qué gran actor. Abrazo, Villanueva. Salud, salud. Excelencia. Lo recuerdo en Compañero del Alma. Compañero. La vida de Miguel Hernández. Muy movilizador. Bienvenido, dice María del Rosario Olivera. Y Nancy dice, salud. Bien por el actor y bien por el director. Y después le echa un piropo porque usted es el padre de una de las personas que está siendo candidata posiblemente a la presidencia de la República. Pero esa es harina de otro costal. De otro costal. Gracias por haber venido. Muchas gracias por ustedes. Me alegro muchísimo que acabamos de descubrir que Villanueva Cosa es uno de nosotros. Tan de nosotros que le escapa el cumpleaños y acepta una entrevista en vivo en televisión. ¿Cuántos años cumple, maestro? 85. ¿Qué maravilla? No, es común ya, ¿no? No tanto. Se ha estirado la vida. O capaz que es común. Usted hace un ratito dijo que solo tenía 79 años. Solo tenía. Sí, es cierto, pero hay maneras de llegar a los 85. Eso por supuesto. Y en eso le agradecemos al teatro. Sí. Le agradecemos al teatro. Sí, le agradecemos. Gracias por conmemorar este cumpleaños acá en vivo en la mañana en casa. Nos agarró con estos pelos, Ana. No tenemos una torta, no tenemos unos sándwiches. No, no. No tenemos nada. No, que el pretexto era perfecto. No, nada. Vamos al teatro entonces. Vamos al galpón. Vamos a conmemorar este Chekhov más vigente que nunca. Gracias a la dirección del maestro Villanueva Cosa. Cerramos el mano a mano.